Bueno, el escenario donde estamos es el gaucho, pero hoy la parte del LAN recién inaugurada hace muy poquito y donde vamos a disfrutar de una obra increíble de un gran director como es Jesús de esta compañía de teatro de Estepona y que bueno, vamos a conocer un poquito más de lo que se va a representar hoy del grupo, de los actores que vienen también a representar hoy algo también muy relacionado con la cultura, ¿no Jesús? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, la escenita que traemos hoy va sobre la amistad, ¿vale? Pero sobre la amistad relacionada con el arte, ¿no? Como una pincelada de lo que es un cuadro desemboca las reacciones dentro de tres amigos, ¿no? Como reacciona cada uno de esos amigos ante un cuadro blanco. Bueno, ha sido un poquito de hipocresía también. Sí, sí, es como, claro, es como sentimos la amistad, ¿no? Como queremos que nuestro amigo piense como nosotros, actúe como nosotros y si no, pues me enfado, ¿vale? Pues eso es la obra de hoy. Bueno, cuéntame un poquito el grupo porque creo que tenemos un fundador, ¿no? Del grupo esta noche. Hoy ha venido, bueno, también viene siempre Miguel López, que es de los miembros fundadores del grupo y entonces para hablar del grupo mejor es el que está desde que nació el grupo. A mí, que yo soy más joven, yo llevo menos tiempo. Bueno, Miguel también es muy joven, al menos... Ya vamos para arriba, ¿eh? Ya vamos para arriba también. ¿Cómo fue esta aventura de fundar el grupo hace tantos años ya? Pues mira, la idea salió porque se inauguró la Casa de la Cultura allí en Estepona y como su propio nombre indica, la Casa de la Cultura debería albergar todo tipo de artes, ¿no? Clase de pintura, clase de todo y, por supuesto, un grupo de teatro que se fundó con esa misma inauguración. Y yo estaba recién salido del servicio militar cuando me avisaron, porque yo tenía muchas ganas de pertenecer a algún grupo de teatro, yo siempre quise ser actor, ¿no? Y entonces pues surgió la idea, se buscó un director y desde entonces pues estamos hablando del año 83, 35 años ya. Ya está dando tanto tiempo de recorrido, me imagino que tendrá muchísimas anécdotas, ¿no? Pero me gustaría que me refirieras a alguna de ellas o con cuál representación te has sentido más a gusto o si te queda algo que representa que te gustaría realmente hacer. Uy, eso es muy difícil de contestar porque hay tantos personajes por hacer y todo es tan valioso, porque en teatro tan importante es el protagonista como el que hace figuración en teatro y en cine, ¿no? Entonces pues hacer teatro es lo que realmente nos gusta, sea protagonista o sea ayudar de técnico, lo que sea. Lo importante es estar dentro del mundo y disfrutarlo, por teatro es para disfrutarlo. ¿La punta va a ser de bueno o de malo o qué te ha gustado más? Mmm, de malo. Me gusta poner caras de malo. No se le olvida nadie. Es verdad, pero los buenos también me gustan, claro, y los cómicos, todo. Yo me gusta todo, soy todoterreno, procuro ser todoterreno. ¿Y en esta obra qué papel te ha tocado? Ninguno, estoy de técnico de sonido. ¿Con el director, que vaya a estar pendiente de...? De los compañeros, claro. ¿Dónde actúais? Me gustaría saber, para nuestros telespectadores, ¿dónde soléis actuar? Por si alguien quiere ir a visitaros, saber. Bueno, la... ¿Qué tal que tengáis próxima? Sí, nosotros tenemos la sede en el Centro Cultural Padre Manuel, allí en Estepona. Y la próxima representación que tenemos prevista es el 20 de diciembre, que para colaborar con una chica de un instituto de cancelada, que ha tenido un problema de salud y está en Toledo, y para recaudar fondos para ayudar a la familia, pues vamos a poner en escena una de nuestras obras, ahí en el Centro Cultural Padre Manuel, ¿no? Porque la idea también es colaborar con quien lo necesite, y para eso está el grupo, y siempre se presta, aparte de... para disfrutar nosotros, para poder ayudar a lo que podamos. Soy grande, artista, soy genial, y nos hacéis disfrutar. He disfrutado con la obra antirro representada aquí en el Gaucho, y hoy espero hacerle igual. Así que voy a coger asiento para tener un buen plano. Muchísimas gracias y felicidades. El mejor asiento para ti. Gracias a vosotros. Hola, buenas noches a todos. Gracias por haber venido a la segunda edición de las Breverías de Microteatro. Esta noche van a ver una oda de... se llama Arte, de la autora Yasmina Reza. La autora francesa Yasmina Reza ha sido adaptada por el grupo de teatro Parándula de la Escuela de Teatro de Estepona, con el director de Jesús Luque, como siempre que se siente aquí. Muchas gracias por haber venido y por la colaboración. A todos. Que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Mi amiga Sara se ha comprado un cuadro. Es una tela de aproximadamente un metro sesenta por un metro veinte pintada de blanco. El fondo es blanco. Y si atornamos los ojos podemos percibir unas finísimas líneas blancas trapezadas. Sara es amiga mía desde ese tiempo. Es una persona que ha triunfado. Es médico del matador. Y ama a ella. El lunes fui a ver el cuadro que Sara se había comprado el sábado y que ella codiciaba desde hace varios meses. Un cuadro blanco con líneas blancas. ¿Caro? ¿Cien? Rosy se lo vuelve a quedar por ciento veinte. ¿Quién es? ¿Rosy? No le puedo dar por Rosy. Rosy, de la galería Rosy. ¿La galería Rosy se lo vuelve a quedar por ciento veinte? La galería no. Rosy, él personalmente para él. ¿Y por qué no lo ha comprado Rosy? Porque a esta gente lo que le interesa es vender a particulares. El mercado tiene que circular. Ya. ¿Entonces? No, no, nada. Vale. Vale. No está bien situada. Míralo desde aquí. ¿Cómo se llama él? ¿Es de la galería? ¿Cómo se llama él? ¿El pintor? Antrios. ¿Conocido? Uy, uy, uy. ¿No habrás pagado cien mil euros por este cuadro? ¿Qué quieres? Es el precio. Es un antrios. ¿Has pagado cien mil euros por este cuadro? Sabía que no lo apreciarías. ¿En serio que has pagado cien mil euros por esta mierda? Mira. Mi amiga Marta es una persona inteligente. Una persona a la que yo aprecio desde hace tiempo. Ingeniería de un hombre. Muy bien situada. ¿Cuál es otra reforma aparte de esos novos intelectuales? Que no se contentan solo por ser enemigos de la modernidad, sino que además es un billete negro. Desde hace poco existe entre los nostánticos de los felices viejos tiempos una arrogancia que le dejas tu padre. ¿Cómo puedes decir esa mierda? ¿Cómo puedes decir esa mierda? ¿Cómo puedes decir esa mierda? ¿Este mujer ríe? ¿Eh? Es alucinante que ella compre ese cuadro. Mira, que lo encuentres alucinante. Muy bien. Que te haga reír mejor. Pero me gustaría saber qué entiendes tú por esa mierda. Que se haya comprado ese cuadro me supera, me inquieta, me produce una angustia indefinida. Al salir de su casa me tuve que tomar un tranquilizante que Paula me había aconsejado el verde tan alterado. No consigo entender cómo es posible que ella, que esa amiga mía, haya podido comprense ese cuadro. Cien mil euros. Una persona que no es muy buena. De esa barra, sí, confortablemente desahogada. Pero sin más, se haga hasta los cien mil euros en una tela blanca. ¿Has visto a Sarotinamente? Eh, no. ¿Y tú? La mía, yo. ¿En forma? ¿Mucho? Se acaba de comprar un cuadro. Bonito. Sí. ¿Y tú? Blanco. ¿Blanco? Blanco. Imagínate una tela de un metro sesenta por un metro veinte en taras de blanco. Completamente blanco. Con el fondo blanco. Y con unas líneas transversales. Con un blanco, eh, de un poco medio. ¿Cómo la ve? ¿Perdón? La línea. ¿Cómo puede ver la línea blanca? Se cuadra en blanco. ¿Por qué la ve? Porque, pongamos por caso, las líneas son ligeramente grises. O al revés. En fin, que hay matices en el blanco. El blanco es más o menos blanco. Sultura. ¿Por qué te sulturas? Siempre pinchándolas. ¿Me he terminado? Bien. ¿Y qué más? Bueno, o sea que es el fondo. Yo, clarísimamente. Ahora te toca adivinar. ¿Qué prensa para gozar a ver? ¿Quién es el pintor? Antio. ¿Lo conoces? No. ¿Se cotiza? Sabías que me lo ibas a preguntar. Lógico. No, no es lógico. Claro que es lógico. Me pides que adivina el precio. Y sabes perfectamente que el precio está en función de la faja del pintor. Eva, no te pido que hagas una evaluación del cuadro en función de tal o cual criterio. No te pido una evaluación profesional. Lo que te pregunto es cuánto pagarías. Tú, por un cuadro blanco ornamentado con unas rayitas y un blanco a menos hueso. ¿Y yo? Bien, Félix. Bien. Y Sara, di una cifra a la vez. A ver. ¿Mil? ¿Mil quinientos? Dos. Sigue, sigue. Tres, cuatro. Cien. ¿Cien mil? No. Sí. ¿Cien mil? Cien mil. Oh, está vuelto loca. ¿Verdad que sí? Bueno, claro que es. Claro que es. Si así es feliz, será una mujer la vida. Es así como tú ves las cosas. ¿Por qué? ¿Tú cómo las ves? ¿No te das cuenta de la gravedad de todo esto? No. Es curioso que no percibas lo esencial de tu historia. Te quedas con la valencia. No ves la gravedad que contiene. Ay, pero ¿qué gravedad contiene? Hola, Eva. Hola. ¿Has visto el marco últimamente? No, últimamente no. ¿Y tú? ¿Ya ha visto? Hace dos o tres días. ¿Está bien? Más o menos. ¿Cómo es esto? No, no, sí está bien. Hablé con ella por teléfono o la semana pasada. ¿Sí parece estar bien? Sí, sí está bien. ¿Has visto? Te juro que no te va a ocurrir. En absoluto. Te he dicho que está bien. ¿Has visto más o menos mujer? Te lo está bien. Ya está. Bueno, ¿y tú? ¿Sales y has visto cosas? No. Ya no tengo medios para salir. No. No. ¡Eso estoy arruinada! No. Sí. ¿Quieres tener algo único? Sí, claro. Que se haya menos. Mira. Antios. Sí. Antios de los años 70. Cuidado. Que ahora vuelvo en la etapa siguiente. Mira, pero esta es de los 70. Sí. ¿Claro? En términos absolutos, sí. En realidad, no. ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. Ahí te gusta. Qué evidente. ¿Y es? Es magnético. Sí. Sí. ¿Y eso que ahora no recibe la vibración monocromática? ¿No? ¿Un poco? No, 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 no. Tendrías que mirar a 12 del mediodía. La vibración monocromática no es perfectible con esta luz artificial. Ah, ya. Aunque no se parte junto al monocromo. ¿No? ¿No? ¿Cuánto? Cien. Sí, claro. Claro que sí. ¿Y en mí? ¿Y en mí? ¿Y en mí? Una pasada, ¿verdad? Por otro. ¿Sabes que me acabo listo ya? ¿Ah, sí? Aterrada. No me digas. Me dijo que era una mierda. Tres minutos también es inapropiado. Justo. No se puede decir, es una mierda. No. Se puede decir, no lo que es, no lo percibo. Pero no se puede decir, es una mierda. Bueno. Julio ha visto su casa, no habrá que ver. Su casa también es... En fin, quiero decir, a ti te da igual. Ella es una clásica, una mujer clásica. ¿Cómo quieres que...? Se puso a reír de una forma sardónica, sin ton ni sol, sin nada ni terreno. ¿Has tenido que llegar hasta hoy para descubrir que Marta es una inclusiva? Parece el sentido de lo que contigo me río. Con ella me quedo nada. Esta es un poco de año última me interesa. Mira, yo... No hay un artículo que se interese por esta clase de pintura. Si no tiene la habitación adecuada, es el que sale un nuevo aprendizaje que ya no posee. O porque no lo ha querido hacer nunca, o porque le ha faltado la inclinación particular, da igual. El reproche que yo le hago es el tono, la suficiencia, la presencia de tanto. La disfruto de su falta de delicadeza. Una reproche que no se interese por el arte contemporáneo, si me da igual. Yo la quiero por encima de todo eso. Ella también. No, no, no. Yo ya no tenía una cierta... Una cierta con descendencia. Un sarcasmo agrí. Eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Al final ya no llegamos. Lo siento. ¿Vamos a cenar? Me ha dicho Sara que su cuarto te ha emocionado. Sí, bastante. A ti no. ¿Qué hacer? No. Vamos a cenar. Sara conoce un restaurante gallego exquisito, según dice ella. ¿Tienes que ser indigesto? Tengo que ser indigesto. Pero estoy dispuesta a arriesgarme. Ni hablar. Si temes que ser indigesto, no vamos. Vamos a otro sitio. No. Me apetece probar. No. Solo iremos a ese sitio si os apetece. Si no, no vamos. Eva, ¿y qué te apetece comer gallego? Yo hago, luego vosotras quedáis. Ella, lo que queramos siempre hace lo que queremos. ¿Qué os pasa? Estáis rarísima. Tiene razón. Por una vez, por una vez, tiene opinión propia. Mira, escuchad, amiga. Si os habéis propuesto utilizarme como cabeza de turco, yo me voy. Te haya contado bastante por él. Echale humor, Eva. ¿Cómo? Que le eches humor. ¿Que le eche humor? No le veo la gracia. Echale humor. Qué graciosa. Me parece que te falta un poco de sentido del humor últimamente. Cuidado. Mírame a mí. ¿Qué te pasa? ¿No te parece que a mí también me falta un poco de sentido del humor últimamente? Ah, sí. ¿Qué motivos para estar disgustada? ¿Y tú? ¿Tú tienes dos motivos para estar disgustada? Sí. ¿Ves si va a decir por qué estás disfrutando con tu antrios? Sí. Algo se me escapa. ¿Me estás diciendo que yo te he reemplazado por el antrios? Sí. ¿Que yo te he reemplazado por el antrios? Sí, por el antrios y compañía. Eva, ¿tú entiendes lo que dice? ¿Estás de renovación? Hubo un tiempo en el que estabas orgullosa de tenerme por amiga. Te felicitabas por mi singularidad. Te gustaba servir mi salvajismo en sociedad. Tú vivías con toda normalidad. Yo era tu padre. Pero a la larga, debo creer que esa clase de afecto se marchita. Y sea mayorcita, pero me amaste tu independencia. Me encanta el chapa yorcita. Yo odio tu independencia. Me has abandonado. Me has... Me has... Me has traicionado. Para mí, eres una traidora. Para nada, te lo aseguro. Estoy alucinada. Adivínalo. Eva, tranquiliza. No me digas, cálmate. No tengo ninguna razón para cálmate. Si me quieres volverlo, que dime, cálmate. Cálmate, es lo peor que se le puede decir a alguien que ha perdido la cálmate. No quiero ser como vosotras. No quiero tener autoridad. No quiero ser una referencia. No quiero existir por mí misma. Yo solo quiero ser Eva, la pitufa. La pitufa simpática y bonachona. Si pudiéramos evitar el patetismo... Ya terminado. ¿Tienes algo para picar? Pues, esto os ataba. Justo para la renta y alba. Mira que llega este cataclismo por un panel blanco. ¡Que no es blanco! ¡Una mierda! Porque es una mierda blanca. Reconócelo, mujer. Lo que has comprado no tiene ningún sentido. No es blanco. Eva, lleva encima tus famosos rotuladores. ¿Para hacer qué? Ahí las dibujas sobre cuáles. ¿Los llegas o no? Espera. Mira, una más. Pequeñito. Aplausos. 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 Bueno, en esta terraza tan acogedora, que es la parte de la, justo al lado del restaurante, y ya bueno, también con el toque navideño, además creo, he entendido, escuchar, que hoy es el Día del Gaucho, lo pone en internet. Hoy es el Día del Gaucho, lo puse en internet, felicidad a todos los gauchitos argentinos que andamos ahí fuera de nuestras pampas, y bueno, muy contento, muy contento con la obra de teatro que hicimos, la verdad que en la anterior yo no pude estar, porque estábamos de viaje, como vos sabés, pero hoy dije, no me la pierdo, me encantó, todavía nos queda una más, y nos queda presentación de un par de libros, y la cena de fin de año, y que el año nuevo, ¿no? Y todavía nos queda, y estamos haciendo la cena de empresa, o sea que estamos ocupados, y hoy, junto con la alcaldesa que se inauguró el mercadillo de Puerto Banu, que también pusimos un puesto con la marca Noelia Tame, ahí chiquitito, pero muy, muy acogedor. Bueno, volviendo a la obra teatral de la representación de Estepona, me encantó, no sé si a ti te ha pasado alguna vez que te has visto en esta tesitura, de tener que, bueno, fingir que te gusta, cuando, por no dañar muchas veces los sentimientos de otra persona, fingir que, bueno, que está... La verdad, uno lo hace no por no dañar los sentimientos de otra persona, sino como por no quedar como ignorante, más bien. Por traje que le hicieron al rey, ¿no? Quedá ahí como mirando un cuadro y decir, qué guapo, como qué guapo, ¿no? Y no quiere ni preguntar cuánto cuesta, porque, bueno, para los neófitos del arte, o para los que no estamos acostumbrados a las nuevas tendencias, pues resulta sorprendente algunas veces, algunas obras de arte, ¿no? Pero hay algunas que lo valen por sus artistas. Yo siempre digo, mirá, el artista real tiene que ser estilo como Dalí, ¿entendés? Saber hacer desde un hiperrealismo hasta un contemporáneo o un surrealismo. Entonces, pasar por todo y quedarse con el arte que le guste, ¿no? Por ejemplo, mirar a Dalí ponía así el hiperrealismo y el surrealismo juntos, ¿no? Porque vos ves una obra de Dalí, no te puede dejar perplejo, no pasa desapercibida. Creo que deja algo en el momento que uno la mira, queda como un shock. Creo que es una obra de arte real en donde te puede dejar algo. Si no, si un cuadro no deja algo, también depende de la impresión interna de cada uno, ¿no? Que me gustas, ¿verdad? Los colores. Además, tú pintas muy bien, ¿eh? Hay unos colores y dicen, mirá, me encanta. Y otros, pues no, a mí no me gustan. Claro, pues es de estilo, lo de uno. Pero que tú pintas muy bien. A los colores. Bueno, a mí me gusta mucho tu estilo que tienes, porque he visto unos dibujos y me ha encantado. Bueno, mis dibujos, por ejemplo, en la Argentina, como son muy estilo cómics, y el cómic usa mucho violencia y sexualidad, aflora mucho, es más aceptado aquí en España. Pero en la Argentina es como más solamente para ciertos grupos de personas que les gustan los cómics. Aquí es como que aprecian más el arte, ese tipo de arte de alguna manera. Me van los ojos detrás del anillo, mueven la mano y el anillo espectacular, los anillos que llevan. Diseño mío, diseño mío. Es que es fantástico. Es la nueva colección, parte de la nueva colección de hombres de Noelia Tame. ¿Cómo se pone de moda esto? Bueno, pues, gracias. Mirá, mirá lo que tengo, porque esto te va a encantar. Aquí está. Mirá lo que es esto para poner promesa adentro. Entonces, es muy oriental. Entonces, vos ponés un papelito y lo enrollás y lo metés ahí dentro. Lo que vos quieras. Y esto te ayuda como a tenerlo siempre presente y a rezar por él, ¿no? Para que se te cumplan los deseos. Cuidado con lo que ponés adentro también. ¿Verdad? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, gracias Humberto. Hemos estado aquí súper bien, súper a gusto. De verdad, esto es un espacio para cualquier cosa que quieras realizar. Es divino, así que enhorabuena. Yo, por ejemplo, está por hacer la congregación de Porch. Estoy muy orgulloso por habernos elegido. A nosotros como el gaucho, como central, como el epicentro del desarrollo de ese encuentro Porch. Lo vamos a hacer esta semana. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Presentaciones de libros, como te dije. Estoy muy orgulloso con la... Te voy a avisar de todo y te voy a mantener al tanto porque a vos te gusta mucho la cultura y todo y te va a encantar. Gracias, Humberto. El libro ese, perdón, te cuento. Ese libro que vamos a presentar, el 29, va a ser una chica que habla con los ángeles, ¿sabes? Y escribió el libro con mensajes angélicos. Eso es muy... una cosa muy, muy interesante. Yo lo estoy leyendo, es muy, muy interesante, me gusta mucho. Yo apunto, que a mí me encantan esos temas. Ya sabía que te iba a gustar, por eso te lo estoy contando. Gracias, Humberto. Gracias a vos, mi amor. Y a todos ustedes.